Lo tenemos en línea a Juan Ignacio Bonfiglio, es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Por supuesto, un día clave, ¿no? Un día muy duro cuando pones blanco sobre negro en cuanto a números, porque vos decís, sorprende el número, no, no sorprende, ya sabíamos que estábamos así. Pero cuando hay una cuantificación de la realidad argentina, evidentemente conmociona. Juan Ignacio, qué placer tenerte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Lidia, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos. Contame un poco más con relación a la mirada, al gran trabajo que hacen ustedes permanentemente en cuanto a la situación social de la Argentina. Un número que rosa el 53%, una situación difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí se ve ya claramente la tendencia, ¿no? Digamos, en este sentido, venimos vislumbrando a partir de los datos que venimos teniendo, tanto de mercado de trabajo, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la evolución de los precios, la inflación y los salarios que era esperable, digamos, llegar a un nivel similar al que tenemos de pobreza en este momento. En este sentido, es claro que es una tendencia a muy largo plazo, si nosotros vemos una serie histórica que trascienda, ¿no? El último periodo, vemos que desde 2016, 2017, tenemos una tendencia de incremento sostenido de la pobreza, en el cual que va generando, ¿no? De a poco y de manera paulatina, un deterioro de las condiciones de vida a nivel general. En base a lo que ustedes están viendo, es importante la mirada, por supuesto no tenés la bola de cristal, ni siquiera formás parte del gobierno, por lo tanto, simplemente ustedes lo que hacen es analizar, ¿no? Sacar fotos de lo que está ocurriendo, pero en base a esas fotos, ¿ustedes consideran que tocamos piso y hay razones para entender que quizás se empiece a revertir, aunque sea lentamente, esa tendencia, o seguirá creciendo ese número pavoroso de pobreza y de desocupación en la Argentina? Sí, probablemente hayamos llegado a un nivel, podríamos decir, que tocamos un piso, lo que no sabemos es si más adelante volveremos a perforar ese piso, ¿no? Digamos, dependiendo de cómo evolucionen las distintas variables, y por qué digo esto, ¿no? Porque las estimaciones para el primer trimestre eran un poco más elevadas que las que tenemos para el segundo trimestre del año, es decir, el dato que tenemos nosotros ahora es un promedio y la situación tuvo una leve mejora hacia el segundo trimestre del año, ya pasada la parte, digamos, o el impacto, o el primer impacto del ajuste. Es importante esto, a ver si te entendí. O sea, para el segundo trimestre del año, ¿ustedes creían que los números iban a ser peores que estos? No, no es que nosotros lo creyéramos, es lo que estamos viendo, ¿no? Que el segundo trimestre es mejor o fue mejor que el primero. Cosa que podía ser esperable en el sentido que cualquier proceso de ajuste como el que venimos viviendo y que tiene, digamos, un impacto muy fuerte en los precios relativos, los ingresos tardan en ajustarse, ¿no? Ese impacto sí que lo hacen. Entonces, ese proceso, ¿no?, en el cual tenés un impacto muy fuerte sobre los distintos precios de la economía y no tanto en los ingresos, digamos, eso tiende a ir acomodándose. El tema es cómo se va acomodando y en qué medida hay una recuperación respecto a ese primer ajuste. Hasta ahora eso no lo estamos viendo, pero sí vemos que en el segundo trimestre los datos son mejores que en el primero, ¿no? Digamos, y eso es esperable porque siempre estos procesos tienen esa evolución. La cuestión, digamos, para adelante, ¿no?, lo que cabría evaluar es qué pasa con el descenso de la inflación, ¿no? Digamos, qué evolución sigue y el crecimiento económico, ¿no? Y qué pasa con particularmente la dinámica de la economía y en la generación de empleo, cosa que no vemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Generación neta de empleo, digamos, empleo registrado, empleo de calidad, empleo con buenos salarios. Eso no lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, digamos, los niveles de empleo registrado están estancados, podríamos decir, más o menos desde hace 10 o 12 años, al igual que el crecimiento económico, ¿no? Lo que nosotros tenemos y venimos viendo en la última década son... es un estancamiento que se manifiesta en que tenés años donde la economía crece, crece un poco, el año siguiente se pierde lo que se creció el anterior y venimos con ese tipo de dinámica. Entonces, esos son factores estructurales que van a incidir, no los únicos, pero esos factores estructurales van a determinar la evolución de la pobreza. Juan Ignacio, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludas, un placer. ¿Qué tal? Muy bien, vos sabés que analizando muy por arriba, acá quienes analizan los números son más ustedes que nosotros, en todo caso ustedes nos dan las herramientas para poder pensar y analizar esta cuestión. Uno plantea y se da cuenta y recuerda que en octubre del 2002, fue un momento muy oscuro de la historia argentina, estábamos casi en el 58% de pobreza, con menos gente, en cuanto hoy son 25 millones de personas, en ese momento eran menos. Por lo tanto, más allá que el número es más bajo, la cantidad de pobres hoy es mayor, digo. En ese punto, claramente estamos hablando de números de crisis casi terminales. Como te decía, Gustavo, no tenés seguramente la bola de cristal, pero sí tenés algunas herramientas que tal vez nosotros no manejamos o tocamos más de oído. La recuperación, estos números terribles de crisis, son números claramente de una economía en crisis, que terminan claramente generando crisis en la gente, que bueno, no puede comer, inclusive no puede salir a laburar. Estos números de crisis, ¿cómo tienen que cambiar en cuánto tiempo deberían revertirse? Viste que se habla inclusive de que puede haber un crecimiento en el 2025. ¿Cuánto tiempo de crecimiento más o menos sostenido y coherencia más o menos económica a la vista necesitamos para poder revertir claramente esto? Uno se pone a pensar en 15 años, 10, no lo sé, pero digo, es una pregunta compleja porque nos ponen un horizonte similar a este por mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto que tenemos en ese momento seguramente, en términos absolutos, más cantidad de gente viviendo en peores condiciones que en el sur del 2002. Ahí hago solamente una precisión respecto a esto. Lo cual es terrible, digo, ¿no? Porque habla de un enorme fracaso, más allá de los números fríos, digo, que tengamos más pobres que hace 25 años, bueno, habla de un fracaso. Sí. La única precisión que me gustaría hacer es que la comparación de los datos que tenemos de pobreza calculados para ese momento, en ese nivel, corresponden a otra metodología, ¿no? Digamos, en este momento, si calcula, porque hubo una actualización metodológica en el cálculo de los niveles de pobreza de INDEC en 2016, si nosotros utilizáramos esa misma metodología para el 2012 estaríamos arriba del 60, creo que el 65% en aquel momento. Pero bueno, es una cuestión técnica, ¿no? Digamos, es secundario y me interesa el argumento que planteás. Sí, ¿no? Fundamentalmente estamos ante una situación de pobreza estructural, ¿no? Digamos, la pobreza en la Argentina es estructural hace décadas y llegó décadas también generarla, ¿no? Llegó décadas de políticas fallidas, de demoras también en implementar o en ajustarse, ¿no? A las dinámicas económicas a nivel global, ¿no? La Argentina es un país que no vive en todas las ramas y no en todas las actividades, pero en muchos sentidos ha quedado rezagado. Y particularmente cuando pensamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevará a revertir esto? Podemos pensar, o primero, lo que deberíamos pensar es, bueno, a ver, ¿cuánto un poco mejor podemos estar? ¿Cuánto mejor podemos estar en los próximos años? Y hay como una herramienta que es fundamental para entender es decir, bueno, ¿cuánto, en primer lugar, ¿no? Digamos, ¿cuánto va a mejorar la situación de los ingresos? Claro. Oiga, creo que ese es el factor, digamos, que hoy día más angustia, más preocupa, pero no necesariamente, seguramente no es el único y probablemente tampoco sea el más importante en términos, ¿no?, de lo que tiene que ver con el bienestar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos estas medidas y esta evolución, muchas veces perdemos de vista que tenemos un, no sé, hoy día más de la mitad de la población con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades. Esto puede modificarse en un plazo mucho menor al que vos mencionabas, pero hay toda una serie de restados que son mucho más o mucho más complejos en principio de diagnosticar y de entender y de evaluar, ¿no? Los problemas de la vivienda, los problemas en el sistema educativo y en la educación, problemas que tienen que ver con el empleo, ¿no? Digamos, en este sentido, creo que el ordenamiento macroeconómico es una cuestión central, ¿no? La cuestión de la inflación y puntualmente la recuperación de los ingresos. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Pero después, si no se establecen políticas que definan claramente una continuidad en el tiempo y que marquen prioridades y pongan en agenda estos temas, no hay posibilidad ni a 10, ni a 15, ni a 20 años, ¿no? Digamos, hay como un déficit central en este sentido. ¿Qué se discute hoy o cuáles son los problemas que tenemos, por ejemplo, a nivel del sistema educativo, a nivel de las oportunidades corporales? ¿No? Digamos que... Me parece que se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Bueno, las famosas comunicaciones. Pero está bien, más o menos queda claro cuál es la situación y destacamos... No sé si querés que volvamos a intentar o... No, me parece que ya está, ya está. Más o menos queda clarísimo cuál es la situación y el panorama. De todas maneras, le pido a Matías que le agradezca mucho a Juan Ignacio y que le explique que lo que ha pasado es que se ha cortado la comunicación. Pero queda claro cuál es el trabajo tan intenso, tan serio que hace la UCAT desde hace tanto tiempo, sacando fotos. Y, por supuesto, bueno, como todos, ¿no? No son análisis que atenten contra gobiernos, son fotos de la realidad argentina. Eso es la llave, eso no lo puede... Es imposible poder crecer y salir de una situación si uno no la asume. Esto es como una enfermedad de Argentina. Está enferma y necesita saber cuáles son las características de esa enfermedad para atacarla, claramente. Ojalá este gobierno encuentre la forma. Estamos mal. Claro. La foto es que estamos mal. Y ahí me quiero quedar, porque en ese sentido la foto es clara y es esa. La foto no tiene sombras. La foto no. La foto es esto que está pasando. Después vienen las interpretaciones donde uno dice esto es la herencia recibida. Si no hubiéramos esto, estaría en el 95%. Y de otro lado vienen, no, esto es todo en mi ley. Porque esas son interpretaciones mezquinas y políticas. Pero la foto nos muestra hoy que estamos más pobres que ayer. Eso es así. Innegable. Eso es innegable. Eso es innegable. Eso es innegable. ¡Gracias!